Dime si me quieres ver, que ya me tienes mal, te lo digo, mujer Y que llego a donde a ti sin perder tiempo, pa' vivir el momento Es que las ganas que yo tengo de comerte son muchas Quisiera estar ahí besándote debajo de la ducha Los dos gritando de placer, aunque pa' afuera se escucha Para mí es más que un placer hacerte la pediaquera que te gusta Mami, ponte los pontecitos rojos, esos que me gustan, ¿qué tal? Si esta noche yo te busco con alcohol pa' ambiental Te aseguro que la vamos a pasar bien, toda la noche chingando sin prote De ese culo tienen que pasarme la prote, como yo nadie que la alborote Y que se atornalga la rebote, no, no, no Me gusta como brinca, me gusta como chinga, me gusta el porte, parece media gringa Culo y je puta, la tosteta bien cabrona, en la cama una salva y ya una vez Las ganas que yo tengo de comerte son muchas Quisiera estar ahí besándote debajo de la ducha Los dos gritando de placer, aunque pa' afuera se escucha Para mí es más que un placer hacerte la pediaquera que te gusta Nos matamos cualquier hora y a veces ni me lo explico Siempre que le llego eso abajo le huele rico Busca controlarme pero yo sé esos truquitos Mami, tú sabes que yo soy medio loquito Que cuando me da con algo nunca me quito Trapárteme encima, dale, muévese totito Cuando es bien bellaquito, a la vez bien sudadito Esta noche yo soy tu dueño Ocho polvo y un par de leños Mami, si no sabes, te enseño Bien la vamos a pasar No te vas a lamentar Yo soy tu dueño Ocho polvo y un par de leños Mami, si no sabes, te enseño Bien la vamos a pasar No te vas a lamentar No, no Dime si me quieres ver Que ya me tienes mal Te lo digo, mujer Y que llego a donde a ti sin perder el tiempo Pa' vivir los momentos Que las ganas que yo tengo de comerte son muchas Quisiera estar ahí besándote debajo en la ducha Lo to' tritando de placer Aunque pa' afuera se escucha Para mí es más que un placer Hacerte la bellaquera que te gusta You know who it is Boy, I'm late Cheney Lui Uguén